Me voy a encargar del área de Psicología de Mujeres Adultas. Tengo ya algunos años de experiencia trabajando con esta población y como lo decía mi compañera Albe, en algunas asociaciones, en algunas fundaciones, vivimos esto tras bambalinas, protegiéndonos, cuidándonos, pero nosotras estamos en el entendido de que ya no tenemos que vivir en la oscuridad y nosotras como mujeres somos las que menos nos tenemos que estar escondiendo. Entonces, con todo el amor del mundo y con todo el profesionalismo vamos a acompañar a estas mujeres que requieren este acompañamiento y este fortalecimiento, porque es un tema muy complicado. Salir de cuestiones de violencia es algo bastante complicado y nosotras estamos en el mayor compromiso de poderles acompañar desde que ingresan a nuestros servicios hasta que ellas puedan ser unas mujeres independientes, libres de violencia, que también rompan ese ciclo dentro de sus casas, dentro de sus familias y con sus hijas e hijos que rompan ese ciclo para no llevar a más la escalera de la violencia. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y pues vamos a estar...